¡Vuelve la gran tapatón! Dile sí a la esperanza de vida de un niño con cáncer y al cuidado del medio ambiente. Invitamos a toda la comunidad educativa y a la comunidad en general a contribuir con esta bonita actividad, donando cualquier tipo de tapita plástica. Esta actividad solidaria se llevará a cabo cumpliendo con los respectivos protocolos de bioseguridad. Recuerde que puede entregar sus tapas en la recepción del Instituto Comundesa IAC en la carrera quinta 1181, en los horarios viernes 2 de octubre de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Sábado 3 de octubre de 8 de la mañana a 12 del mediodía. ¡Contamos con su ayuda! Invita Colegio Cooperativo, Instituto Comundesa IAC y Sanar niños con cáncer.